¡Pulso! ¡Perfecto! Uy, ¿sabes qué? Estoy viendo el rostro de Laila Torres. Está algo preocupada. Bueno, la preocupación y el miedo puede jugar a favor o en contra. Yo no sé si es mi impresión, pero... Se la ve asustada. ...que llegó Astrid y la veo a Laila con una actitud más de mala. Más como imponente. Se maquilla diferente. Sus peinados, sus maquillajes, como que quiere inspirar miedo, quiere dar otra impresión. Vamos, chicas. Dominica, Carlos José, un solo intento. Por favor, chicas, recuerden poner sus pies dentro del círculo que está marcado en el piso. Ya está con el polvo mágico Laila Torres. Astrid, de misma manera, sin doblar muñeca, no meter hombro, no ayudarse con el peso del cuerpo. El profesor Morán. El sargento, por favor, venga para que usted sea el referee en este concurso de pulso, en esta prueba de pulso en combate. El sargento Morán, atento, está a la jugada. Y vamos a arrancar, compañera, a la cuenta de uno, dos, tres... Vamos, chicas. Vamos a ver si la reina guerrera de Quevedo puede con Ashley. La recién llegada azul que vino a causar problemas. Esta azul no se deja. Dominica tiene serios problemas para manejar su ira. Es impresionante y estoy seguro que esta nueva azul viene a dar mucho de qué hablar. Ahí está, empezamos a ver por fin cómo la balanza se empieza a inclinar y tenemos una Laila Torres que está reclamándole no sé qué. ¿Qué reclama Laila Torres? Esto debe continuar. Veamos cómo la chica está bien, el agarre de la mano. Profesor Morán, ¿está bien el agarre de la mano? Vale, algo le dice. Una falta. Ok, está diciendo el profesor, el sargento, ¿qué cosa, Dominica? Una falta. ¿Cómo? Alzó el codo. Alzó el codo Ashley. Cuidado con la mano. Sin doblar la muñeca. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Vamos, casito! ¡Y lo hizo! ¡Sí, esta prueba, esta prueba, esta prueba, esta prueba la tiene! Yo soy la orna, 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 unidos el equipo siempre va a triunfar. ¡Y lo hizo la orna, yo soy la orna, yo soy la orna! ¡Naranja! 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 ¿Cuál es el equipo que aquí manda? ¡Naranja! ¿Cuál es el equipo que aquí manda? ¡Naranja! Ahí tenemos a Laila Torres diciéndole a Laila Torres diciéndole a la nueva integrante azul, toma para que sepas por qué los antiguos sabemos más. Ayer Ashley le dijo, ríete mientras puedas. Y eso es lo que podría suceder, Laila Torres la acaba de ganar. Ok, ganó Laila Torres a Ashley, pero a mí me parece que Ashley no se va a quedar de brazos cruzados y esta rivalidad va a continuar durante muchos días. Querida compañera, hoy es la última noche para que el pueblo ecuatoriano vote por su favorito, por su permanencia en el reality. Así es, y solamente pueden ayudarlos a ellos enviando su mensaje de texto al 9902, el nombre de su favorito, votenlo al 9902, envíelo y así va a poder salvarlo. Claro que sí, en este momento el recuadro en sus pantallas para que puedan votar por su favorito al 9902 con la palabra José, con la palabra Yesli, con la palabra Yuri, con la palabra Carla o con la palabra Alexis. Usted decide quién se queda en el reality y quién se va. El público ecuatoriano tiene en su mano el botón ejecutor. Totalmente. José dice que Yuri Bet quiso salir con Juan del Valle y luego con él. Pero todos los demás contestan esta declaración de José. Y le dicen cosas un poquito fuertes los compañeros. Más indignados que los hijos del yugo, todos al parecer se dan en contra de José Luis. Y miren estas imágenes compañera, esas imágenes las vi yo ayer y me quedé loco. Mire, mire la viena. Espérense que yo recién me estoy cenando esto entonces. Entonces, esto ocurrió en el encierro de los preseleccionados para esta temporada. Ok, lo que estamos viendo es a Ashley y a José. Muy abrazaditos. Y esto aquí no lo sabíamos, no lo teníamos previsto. La verdad es que no conocía que eran tan amigos. Más adelante vamos a hablar de este tema. Por el momento vamos a conocer en este momento un poco más de los cinco nominados. Claro que sí, mi querida compañera. Hoy tenemos esos cinco nominados. Usted todavía tiene tiempo de votar. Exactamente le quedan, si no me equivoco, son 17 minutos. No, perdón. Son exactamente 47 minutos. 47 minutos para seguir votando. Hasta las 9 de la noche que se cierran las votaciones. Totalmente, vamos a ver el video.